Estuvo muy bien hoy, te pasó lo que te pasó y ¿cómo te sentís ahora? Bien, bien contento, la verdad que es lindo volver a la titularidad después de varios partidos sin jugar y nada, con el correr de los partidos también me estoy sintiendo más cómodo con la pelota, en lo físico, pero nada contento de lo individual y también de lo grupal que nos merecemos todo este momento que estamos pasando, no solo yo, sino también todos los que estamos juntos día a día. La dupla técnica, ¿qué te dice para que vos salgas con la actitud que saliste en el segundo tiempo mejor que la del primero? No, la verdad que ellos nos dan total libertad para atacar, quizás un poco, hoy con un poco más de precaución por el tema de que ellos juegan con línea de tres, entonces los dos laterales de ellos estaban trepados, pero nada, siempre tenemos la confianza de ellos y el respaldo para atacar, siempre y cuando después hagamos el mismo esfuerzo para atacar que para defender. ¿Cuál es el objetivo principal ahora? El objetivo principal ahora es descansar todos los días y en Quilmes, si nos arregatamos y mirar la tabla de arriba, no va a volver a pasar lo de antes, así que nada, partido a partido, que si nosotros los hacemos fuertes local, por la suma y no hay ninguna duda que vamos a estar jugando al reducido. Bueno, muchísimas gracias y suertes. A ustedes, nos vemos.